Dime que será del jardín de infancia si el jazmín se enrancia Ya no quiere ver tu tierra ni expartir fragancia Así que reto a la ansiedad y a sus golpes de tibia fría Pa' no regar más estas plantas de psiquiatría Agricultor, cuidado con lo que conrea Si golpeas y corneas tus córneas horneas Porque todo vuelve siempre así que labra bien tu campo Y si te joden, convierte en tablas ese llanto Amor, gana el podio, mata el odio en este sanatorio A veces viene bien visitar cualquier tanatorio Y darse cuenta que aquí nadie es inmortal Recuerda esta frase en tu propiedad intelectual Pa' cuando nos matemos por mierdas inciertas Y que el tiempo no se invierta y se nos pierda Despierta No nos damos cuenta que estamos en el mismo barco Contra el mismo iceberg y en la misma tormenta Y a medida que lo veo el remo Con este frío feo temo que en el río no hay un neopreno Para aguantar un poco más mientras me congelas Intercambiando lágrimas por fuertes ojeras Y aunque dan colores en mi paleta Aunque maten a mis flores y adoren a sus macetas Estas raíces profundas darán las mismas rosas Que depositarán sobre nuestra tumba Intento confiar Abre los ojos El tiempo me lleva consigo Al menos sigues vivo y te quedas emotivo Yo, lo siento, no puedo atenderte Estoy subiendo a atenderme Ayer yo vio yo y mi blog está impidiendo que enferme De nuevo, con clases de Muay Thai, Full Contact, Kickboxing, Ninjitsui Solo pa' vencer al ego Así despego desde el mirador con mi labor A mi labor adorio Mi paz camina por el folio No presto ni ánimo a un mal animador Y mucho menos mi katana, un fatal afilador Quiero vivir sin muros como vive hoy Berlín El material del amor no está en Leroy Merlin Otro cowboy, en fin, contra un corrupto sheriff La inseguridad es un spoiler en sus pelis Pero mi canal Plus las codifica Cuando vuelvo a mí, mi alma empieza a cantar Plus las purifica Aunque se magnifican esta puta biopsia Porque el odio es más que una muerte, es una autopsia Tento confiar, abre los ojos El tiempo me lleva consigo Quiero pasar de ensañarme a enseñarme De rogar a regar De preparar a repararme y bajar sin resbalar Para escapar de una vez de esta red chimparadero Tratar la vida como un chef y como un camarero El hijo del panadero Honor de acero inolvidable Otro cartero inesquivable Llega cada enero A entregarme un mensaje que debo recordar siempre Cuidar mi jardín Por ti, por mí y por mi gente